Hola, y nos vamos hasta la tierra caliente Juan, Colorado me llaman, soy señores de Michoacán Yes, a los más salidores al mirarme mustio se va Trae, tu adicuacuacac es de puro plata y marfil Mi pistola en el cinto para aquel que no encargue Que diga mi tierra Michoacán, que déme echar aranda pa' brindar Que Juan, Colorado aquí está ya, montado en su cuapo el huracán Y que se oiga paisano Por las montañas y valles en mi cuaco cruzo veloz Bien Cada pueblo que paso siempre dejo herido un amor Juan No me encuentro maliente que de frente quiera pelear Con Mi pistola y machete con mi suerte yo he de ganar Que diga mi tierra Michoacán, que déme echar aranda pa' brindar Que Juan, Colorado aquí está ya, montado en su cuapo el huracán Bien Se va con Colorado, ya los vino aquí a saludar Bien Que Juan, Colorado aquí está ya, montado en su cuapo el huracán Que me busca, me encuentra por el rumbo de Apaxingán Si él Prebuscando aventuras voy deseoso con ciego afán Por Esos campos floridos de mi tierra, del Michoacán Que viva mi tierra Michoacán Y de Mecharanda pa' brindar Que Juan, Colorado aquí está ya, montado en su cuapo el huracán Que viva mi tierra Michoacán Y de Mecharanda pa' brindar Que Juan, Colorado aquí está ya, montado en su cuapo el huracán Y de Mecharitas Y de Mecharaman